Con el tema 5, que va a ser en donde vamos a ver cómo podemos crear y editar información geográfica. Hasta ahora hemos estado siempre trabajando con cartografía de muy diferentes formatos, de muy diferentes fuentes, pero básicamente era siempre cartografía que ya existía. Que probablemente muchas veces es lo que se va a utilizar, porque buscar un 5000, buscar la cartografía que nosotros tengamos. Y lo que vamos a ver ahora es cómo podemos crear la cartografía. En principio, vamos a empezar, y justo con lo que preguntaba ahora Luis, que es, y vamos a ver cómo, aprovechando datos de estos que ya hemos recopilado, que ya hemos trabajado y que ya sabemos simbolizar y adaptar las proyecciones, vamos a ver cómo, algo que sí es importante y que deberíamos hacer siempre, ya hemos visto algún problemita con respecto a esto, es que pese a que QGIS es capaz de leer muchos formatos y de que es capaz de proyectar muchos formatos y demás, a la hora de pasar y hacer un proyecto, lo ideal es recopilar toda esa información, lo que veíamos el primer día, ¿no? O sea, recopilar toda la información y después integrarlo en una misma base de datos. Y cuando me refiero a una misma base de datos, no me estoy refiriendo a un fichero físico, sino que me estoy refiriendo a un sistema en donde yo voy a organizar mi información y donde lo más básico y fundamental es que todas las capas estén en el mismo formato y tengan la misma proyección. Porque muchos algoritmos de cálculo van a trabajar mejor y algunos directamente no van a trabajar si, por ejemplo, estamos interceptando una capa en CAD con una capa en un SAFE FACT. Es posible que no se dé errores. Lo ideal sería que las dos capas estuvieran en el mismo formato, ya sean estos SAFE FILE o bien sean en una base de datos como Postgres, PostGIS o una spatial SQL, pero que estén en el mismo formato y que estén en la misma proyección. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver cómo podemos aprovechar esta información existente. Vamos a trabajar con un sistema parecido de municipios en cómo podemos reproyectar nuestra información muchas veces. Para esta reproyección física de los ficheros, no va a ser ya una proyección al vuelo, como hemos venido utilizando hasta ahora, para que simplemente me monte las capas bien, digamos, hablando mal, pero para hacer eso, lo que vamos a hacer ahora es convertir un fichero en una nueva capa que va a tener la proyección que nosotros queramos. Bien, ¿esto cómo lo podemos hacer? Bien, vamos a crear un proyecto nuevo, nos vamos a ir ahora a QGIS, vamos a crear un proyecto nuevo. Y desde la carpeta del ejercicio 4, vamos a ver que tenemos una capa de municipios. Bien, esta capa que tenemos aquí, que la encontraréis en la carpeta del ejercicio 4, el tema 5, vamos a añadirla. Y como estamos en un proyecto nuevo, siempre que añadamos un proyecto nuevo y añadamos una capa, independientemente de la que tengamos seleccionada, va a cargar esa proyección. Bien, yo voy a comprobar cómo tengo seleccionada mi transformación. Y aquí estará, que no tengo habilitada la proyección al vuelo. Con lo cual, yo ahora voy a, vamos a cambiar. Y lo que vamos a hacer es que esta capa de municipios, que tiene una serie de información para cada uno de ellos, y que está en ETRS89, bien, vamos a, lo que vamos a hacer es que vamos a transformar esta capa de municipios que tenemos, y que está en ETRS89, la vamos a convertir a 25829, porque quiero adaptarlo. Bien, lo que vamos a hacer simplemente, es activar la transformación al vuelo, seleccionar la proyección 25829, como veis ya me cambia por completo, nos va a cambiar por completo la forma que tiene, que tiene esa capa. Así que ahora añadirla a vosotros y activarle la proyección al vuelo, para representarlo de la forma que lo estoy viendo yo. Y cuando lo tengáis, seguimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!